Muy bien amigos, continuamos con la información, tal como indicáramos antes el corte, tras el presunto caso de direccionamiento, la compra de agregados que implicaría al jefe de abastecimiento de la comuna chupaquina, el alcalde de la provincia señaló que su gestión es transparente y que el mencionado trabajador ya ha sido rotado. Después de casi una semana de silencio estratégico, el alcalde de la provincia de Chupaca, Luis Bastidas Vázquez, aseguró que el jefe de abastecimiento, Jimmy Calderón Inga, ha sido rotado de su cargo. Ya hemos tomado algunas acciones al respecto, se han aplicado algunas acciones de personal, fundamentalmente en el tema de la rotación, para que en esa oficina se haga cargo otra persona. Esto no significa que ya esté adelantando opinión en relación a la responsabilidad o no, en este caso del funcionario. Como se recuerda, el pasado miércoles 8 de agosto, 24 horas denunció el presunto direccionamiento que habría realizado la municipalidad de Chupaca en la compra de material agregado y alquiler de maquinaria pesada hasta en 16 oportunidades a las empresas inversiones contratistas ELI, grupo corporativo ELIT y a la constructora e inversiones Grenal, Isaac. Se trata de adquisiciones de manera directa, es decir, no hay licitaciones ahí, sino son compras directas que la ley lo único que ordena es que se evalúe el costo y la calidad del producto. Aunque las investigaciones están en curso para dar con los implicados en este caso, para el burgomaestro Chupaquino su gestión es transparente en materia de ejecución de obras. Vuelvo a repetir, nosotros somos implacables con estos temas que podrían de alguna manera generar suspicacia. Nuestra labor siempre se ha dedicado a ser de manera transparente, objetiva y cualquier situación que se podría siquiera imaginar, entonces estamos inmediatamente para tomar las acciones respectivas que corresponden. En otro momento de la entrevista, Bastidas Vázquez justificó la compra directa que se dio debido al sondeo rápido del precio menor de los agregados que ofrecían. Bueno, nosotros venimos desarrollando más de 25 obras en toda la provincia de Chupaca, y en cada una de esas obras se requieren maquinaria, se requieren materiales de diferente tipo, no sé, por eso lo vuelvo a repetir, tengo información preliminar que se tratan de compras directas, no tengo la información clara todavía. En ese mismo sentido, el edil de esta provincia no quiso contestar la siguiente pregunta. ¿Para qué hay rotación de personal, doctor? ¿Esto quiere decir que hay serios indicios de que ha habido este direccionamiento? No, 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 no es un adelantamiento de opinión, por eso vuelvo a repetir, no quiero con esto decir ya fulano o sotano es irreforsable, no. Solamente que, dada la circunstancia, corresponde inmediatamente ventilar y oxigenar ese puesto. Por último, Panamericana Televisión terminó la entrevista con este interrogante y que el burgomaestre de Chupaca nos detalló. Finalmente, señor alcalde, el material que se está utilizando para las pavimentaciones, así como de la plaza principal, ¿han sido de buena calidad? Todas las obras que nosotros hacemos siempre lo trabajamos con la calidad que corresponde. Es así que la actual gestión de Chupaca ha tomado las primeras acciones ante este presunto direccionamiento en la compra de agregados para el asfaltado de vías.